Hola, no, primero quería agradecer a Carta haber organizado esta mesa porque me parece que está bueno Sobre todo me parece que lo que más me gusta y lo que me parece interesante empezar a pensar es sobre la revitalización de nuestros discursos o de nuestras posturas porque yo estoy también preocupada que nos pasa a todos nosotros, porque estamos con conflictos, estamos con depresiones estamos con angustias por lo que está pasando porque nosotros sí lo relacionamos con lo que está pasando a nivel macro pero también el tema de revitalizar, de que nuestras posturas sean más vitales va a servir también para ver de qué manera lo transmitimos a sectores que no piensan como nosotros, pero yo me pregunto por qué nos convencemos nosotros por qué nos convencemos ahora, porque en el 2011 Cristina sacó el 54% de los votos o sea, qué pasó, qué es lo que desde nuestro lado se fue cerrando y no se lo atribuyen solo a la dirigencia criminalista, sino a muchos de nosotros qué es lo que se fue cerrando o enlatando o haciendo circular que dejó de convencer, dejó de ser interesante, dejó de ser, estar vinculado al deseo en eso coincidió muchísimo con lo que se está ahí de que no vimos muchas cosas, nos pasamos criticando menudeos o por ahí escuché algo sobre... no importa y lo que dijo María Pía en torno a que no necesariamente la gente, la sociedad o gran parte de la sociedad que es una sociedad más ecuánime, más igualitaria, más libre no sé, yo me estoy cansando de escuchar comentarios en la calle que dice acá necesitamos la mano dura, están contentos que repriman a los mapuches eso todo, o sea, uno empieza a ver qué es lo que... ¡Shh! 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 Bueno, y también creo que esto sí se relaciona con una cosa, algo que leí hace mucho de Horowitz, que hablaba sobre los daños de la dictadura, que el daño realmente estaba hecho en nuestras subjetividades, ¿no? O sea que creo que es un comienzo que será pensar esa subjetividad en términos de deseo y vitalidad para construir algo que pueda penetrar esas capas que siguen apoyando esto y que no relaciona el malestar con un cambio estructural en la política. Solamente me pregunto estas cosas, me parece que está bueno comenzar a esta idea de ver qué está pasando, de utilizar las redes, pero también utilizar las redes en el sentido porque yo recibo yo creo que 50 mensajes al día de distintas personas o distintos grupos que son exactamente iguales y que solamente me están alertando a mí de algo que ya sé. ¿Cómo hacemos para que esa alerta y esa autorización de las redes sea un mensaje integrador, no solamente denunciativo para nosotros que ya lo sabemos, aparte? O sea, ¿de qué manera podemos empezar a pensar en algún lado y hacer un discurso integrador? Porque cuando él habla de integrador quiere decir íntegro, nosotros tenemos que volver a ser personas íntegras y ser menos endogámicos, o sea, ver qué manera salimos... Bueno, ya está, quería decir lo que pensaba, perdón, ya está.